Nos encontramos en esta ya tarde noche con Nico, con Larisa, que bueno, se viene un evento que por lo que ya escuché o ya leí, tiene varios días, así que bueno, cuéntenos ustedes de qué se trata, cuándo se van a presentar y para quién está destinado. Bueno, así es, buenas tardes a todos y a todas las televidentes. Volvemos con un espectáculo para vacaciones de invierno. Esta va a ser la primera vez que vamos a hacer toda una semana completa, así que vamos a estar de la primera semana, del lunes al sábado, del 17 al 22 a las 16 horas en Espacio Suti, que es en el primer piso del Club Compañía, con un espectáculo de magia, canciones en vivo y bueno, se van a divertir un montón. Bueno, me encanta porque es una buena propuesta y además la hacen temprano, cosa de que bueno, la gente pueda venir tranquila con su familia, con sus hijos, obviamente, y pueda disfrutar del evento. Sí, buenas tardes. Bueno, como dijiste, es para toda la familia, a partir de los 3 años, no abonan y... No, a partir de los 3 años, abonan. Perdón, abonan, eso está... No, abonan, toda la gente gratis. Claro, muy bien. Y bueno, está a las 4 de la tarde, como dijiste. Cuéntame un poco qué vamos a ver en el show, con qué nos vamos a encontrar. Bueno, sí, es un poco lo que decía, hace en realidad varios años, varios, un montón, que venimos trabajando juntos, pero hace como 4 años más o menos, que no era un espectáculo que tenía puntualmente magia. Así que este año decidimos como volver con la magia, vuelve el mago Nico, con su asistente Rulita, y bueno, con una propuesta, sí, a toda la familia, un espectáculo pensado para las infancias, si bien la función es a las 16 horas, porque también pensábamos que era un buen horario, sobre todo ahora en invierno, las puertas todos los días van a estar abiertas a partir de las 15.30, porque va a haber un sector de arte y de juegos, con un servicio de buffet, para quienes quieran llegar un poco antes. Así que bueno, invitamos y las invitamos a que puedan venir. Ok, bueno, ¿cómo hacemos con las entradas? Bien, las entradas van a estar en Importodo, Güemes y Belgrano, y nada, monto 1.500 anticipadas, y bueno, en Puerto va a estar un poquito más. Perfecto, perfecto. Bueno, pero esto se va a realizar a partir del lunes hasta el viernes. Hasta el sábado. Bueno, del lunes al sábado, sábado inclusive, a las 4 de la tarde, 15.30 van a estar abiertas las puertas, pueden conseguir sus entradas en Importodo, en Güemes y Belgrano, 1.500 pesos anticipadas, 1.800 en puerta, y si no se pueden contactar con cualquiera de los que formamos parte del equipo, o a las redes de la producción, que es Sin Salabín Producciones. Excelente. Bueno, chicos, la verdad que felicitaciones, porque supongo también que, como decían ustedes, ¿no lo han hecho en vacaciones de invierno? ¿O es la primera vez? Sí, no, en realidad en vacaciones de invierno hace bastantes años que hacemos, pero siempre hacemos dos o tres veces. Este año, y también un poco al pedido del público, nos las vamos a jugar un poco más, con todos los días. Así que, bueno, vamos a... Es un lindo desafío. Sí, sí, totalmente, es un desafío, pero, bueno, lo venimos preparando ya hace varios meses, con muchas ganas, y, bueno, también mucha gente que nos está acompañando, hay un montón de auspiciantes y sponsors, a quienes también les agradecemos. No los voy a nombrar a todos, porque son 20, y no me quiero olvidar de ninguno, pero, bueno, van a estar en las redes ahí todos, dando vuelta. Recordamos entonces que a partir de los tres años, abonan la entrada. Abonan, muy bien. Bueno, nada, los esperamos. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes.